10, Marín Patrista de Brasil con 44, 59, 6. Puesto 11, Franco Jojo de Ecuador con 45, 13, 2. Puesto 12, José Arondo de Guatemala con 45, 38, 8. Puesto 13, Luis López de Kiva de Salvador con 45, 56. Puesto 14, Jordi Jiménez de Ecuador con 46, 2, 5. Puesto 15, Maso Gómez de Brasil con 46, 28, 8. Puesto 16, Jan Ramírez Vega de Puerto Rico con 46, 38, 8. Puesto 17, Erick Jómez de Guatemala con 46, 43, 2. Puesto 18, Risman Martínez Álvarez de Cuba con 46, 51, 5. Puesto 19, César Escobar de Salvador con 47, 57, 7. Puesto número 20, Luis Colón de Puerto Rico con 48, 26, 2. Puesto 21, Jefferson Capón de Venezuela con 48, 33, 6. Puesto 22, Anthony Peters de Estados Unidos con 51, 31, 4. Puesto 23, Juanjo Steven de Estados Unidos con 51, 52, 6. Puesto 24, Alexander Peter de Estados Unidos con 53, 26, 5. Y en el lugar número 25, Ángel Marzán de República Dominicana con 56, 0, 6, 7. Ha sido el resultado oficial de los 10 kilómetros de la marcha a crédito. En este momento regresan 12 vueltas para finalizar la competencia y un tiempo no limpiar de 39. ¡Hasta la próxima!